No me las puedo tomar, porque si no me las tomo me le puedo dar un harataki y me muero. Y usted empieza a ponerle tantos pelos al señor, porque hay que no nos gusta ayunar, no nos gusta, no nos gusta. Es difícil dejar la cuchara quieta, es difícil ir a la nevera, es difícil por la mañana ver que la esposa pone a colar el café y el olor te llama. Es fuerte hermano el ayuno, aquí no porque aquí se los hermanos todos ayunan, yo soy alérgico al ayuno, no puedo, es fuerte. ¿Cómo el pastor quiere que yo ayune el domingo, el único día libre que tengo para coger fuerza en la semana? Él no porque él no trabaja, él puede hacer lo que él quiere, ayunar cuando le dé la gana. Ah, yo no ayuno porque estoy viejo. Lo que tú tienes es con lo viejo, con lo joven o con lo que es esto. A un niño no se le puede pedir que ayune porque un niño no sabe lo que está todavía realizando. Pero nosotros cuando tenemos el entendimiento, gloria a Dios, aleluya, ya tenemos que aprender qué es lo que es el ayuno. Usted no sabe que el ayuno es bueno para usted fortalecerse, sacarse toda esa artritis, toda esa pierna y sudor negro que tiene en el cuerpo. Sudor amarillo. Aquí nadie ya suda, amado. Ya yo me siento como sudando, mira, mojajito estoy ya. Y hace falta esto, celego, que se me salga, gloria a Dios, aleluya, que los poros de mi cuerpo se abran, gloria a Dios, para poder coger fuerzas. Es que Dios es bueno, hermano, gloria a Dios, aleluya, por una o por otra, gloria a Dios, nos está dando para que nosotros podamos vivir. El ayuno fortifica. Gloria a Dios. El ayuno rompe cadenas. Y esta iglesia estaba, gloria a Dios, aleluya, haciendo gloria a Jesús, aunque muchas no lo hacían, pero una gran parte de los que eran, de los que habían aceptado a Cristo como el Salvador, estaban haciendo la voluntad de Él como tenían que hacerla. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y cuando Dios los llama, y cuando Dios los ordena, no sufre. Bendito el Señor, sí, Señor. A ver, ya. No sufre. Porque entonces, ¿cómo va a estar sufriendo si el mismo Espíritu Santo lo está dividiendo? Si está con el Espíritu Santo, andando en el ministerio que Dios le ha puesto. A ver, Dios. Si nosotros estamos ayudando a los misioneros, ¿sabe por qué? Para que ese misionero ayude a la obra, a los que van a ser convertidos, a los que van a entrar en los caminos del Señor. Señor, gloria a Dios. Porque a veces, miren, para hacer claro, cuando yo joven, no tan joven, pero era joven en aquel tiempo. Yo fui a Ecuador y fuimos a un grupo en una obra misionera. En una obra misionera. Yo me acuerdo que íbamos como seis en la obra misionera. Y todos llevábamos unos baúles. Yo no sé si ustedes saben lo que son esos baúles grandes que habían antes. Unos tronques, le decían. Y nos llevaban una ropa de zapatos, de pan, de todo lo que había, las llevaban eso. Nosotros cuando llegamos a la casa del hermano donde nos hospedó. Entonces fuimos a la iglesia donde íbamos a ir. Ya tenían el ejercicio donde íbamos a ir. Aquellos hermanos que estaban allí descalzos, con unas camisitas esbaratadas, rotas. Unos pantaloncitos esbaratados. Y nosotros empezamos a repartirle, amados hermanos, aquellos hermanos. Y lentes, que hoy usted sabe que un par de lentes hoy les vale 500 pesos. Pero ellos no miran, ellos llegaban, alzaban los lentes y hacían así. Y miraban y decían. Ah, si yo con esto lo veo. Ya ese era el que les servía. Porque veían, había felicidad. Y por la mañana, cuando iban a la escuela, cuando iban al culto. Porque allá, en muchos sitios en el Ecuador hacían los cultos a las 8 de la mañana. Adiós. ¿Cuánto hay aquí en Ecuador? Allá hay un ecuatoriano. ¿Nada más? Mi esposa, sí, es ecuatoriano. A las 8 de la mañana hacían el culto en muchas iglesias. Cuando me dijeron a mí, a las 8 de la mañana. Y yo se había salido de una iglesia que había salido como a las 11 de la noche. Yo dije, wow, eso es difícil. Pero hermano, cuando usted coge y duerme dos horas. Y llega y llora. Y se pone en las manos el Señor. Usted se va, gloria a Dios, aleluya. Y sale y llega al indianidito. Porque el Dios es el que nos dirige. Dios es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos conduce. Pero si nosotros vamos a esa hora, a las 11 de la noche. Y nos comemos un plato de lo que haya porque tenemos hambre. Y nos acostamos a dormir. Se nos olvida, gloria a Dios, aleluya. Que hay culto el otro día. Porque la misión del misionero es fuerte, hermano. Y Bernabé y Pablo dice aquí, oiga bien lo que le voy a leer. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aleluya. Dijo, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué lo dijo? El Espíritu Santo fue el que lo dijo. No fueron los que estaban en aquel lugar. Fue el Espíritu Santo el que dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo le hace un llamado directo a Pablo y a Bernabé, gloria a Dios, aleluya. Apartados, separados, ¿para qué? Para la obra misionera de Dios. Es lindo cuando el Espíritu Santo viene y habla a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo habla, hermano, mire, si usted viene al templo y usted no recibe esa porción del Espíritu, déjeme decirle, el Espíritu viene a nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu viene a nosotros? Porque si usted no lo cree, que el Espíritu viene, porque dice que nosotros somos templo de qué? Pues entonces tiene que venir a nosotros. Cuando usted está entrado en oración, porque hay veces que hay personas que venimos y oramos, nos arrodillamos, y desde que, estamos dos minutos y hay unos sprints que nos ponen para que nos levantemos rápido. Pero cuando usted esos sprints se los sacan y empieza ahí y está 15 y 20 y una hora orando, clamando, buscando la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo, le toca a usted. Y si le toca a usted, le tiene que arrancar todo lo que usted tiene que no sirve. Salud. A veces nosotros aquí, levante la mano, es quien tiene una petición para el Señor. Todo el mundo levanta la mano, ore por fulano, ore por fulano, y ore por fulano, y ore por fulano. Todo el mundo, tenemos esa petición para que nosotros oremos. Pero yo digo, yo, yo, no sé lo que usted diga, yo, digo, ¿cómo yo voy a estar orando por una persona que a lo mejor está viendo la televisión y sabe Dios que es lo que está viendo? Me entiendo, Señor. Salud. Cuando usted está ahí, gloria a Dios, aleluya, apoyando lo que yo estoy diciendo y lo que el Señor quiere hacer, entonces Dios obra. Gloria a Dios, aleluya. Yo soy uno de los que pienso, gloria a Dios, aleluya, que el Espíritu Santo obra, pero nosotros tenemos, gloria a Dios, aleluya, que poner nuestra parte. Tiene que hacer uno algo, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jesús. No podemos dejarlo todo, gloria a Dios, en manos de otros, sino que nosotros tenemos que apoyar, empujar, gloria a Dios, aleluya, la nave, gloria a Dios, para que camine. Y dice, gloria a Dios, aleluya, que llamándolo el Espíritu Santo fue el que los envió. Aleluya. Y eso fue una cosa especial, amados hermanos. El Según Saulo, Pablo, el Espíritu Santo, nuestro Señor, lo bajó del caballo, y se iba andando como lo que fuera, porque hoy en día hay un problema. Ah, si usted dice que, o Pablo iba en un caballo, enseguida salta uno por allá y dice, pero cómo va a ser, a lo mejor iba a pie. Eso es lo que está pasando con este versículo también, porque aquí dice, y dijo el Espíritu Santo. Y yo creo que, amados hermanos, por eso hay una concordia, gloria a Dios, aleluya. No dicen que fueron los hermanos que lo enviaron, pero no, ahí dice que dijo, que es el Espíritu Santo, quien según el Espíritu Santo, le habló a Pablo, o Jesucristo le habló a Pablo, y Pablo escuchó, y aquellos que estaban allí, gloria a Dios, oyeron también, quiere decir, que Dios, Cristo, el Espíritu Santo, le habló, gloria a Dios, aleluya, a estas dos personas. Aleluya. Porque Él puede hacer lo que Él quiere. Jesucristo trabaja en su forma. Gloria a Dios, aleluya. Y dicen que lo despidieron, gloria a Dios, aleluya. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia, y allí navegaron a Chipre. antes no había taxis como ahora, antes lo que había era la navegación, casi pues, tenían que estar, todo lo hacían por, medio de, embarcaciones, y de caballos, y de burros, y de lo que había en aquel tiempo. estamos hablando del comienzo de la iglesia, que eso hace unos dos mil, doscientos años hacia atrás o más. Gloria a Dios, aleluya. Mira el progreso que hoy tenemos nosotros. Bendito sea Jesús. y dice que había allí un procónsul, gloria a Dios, aleluya, un hombre varón prudente, era buena gente, llegó a ser, gloria a Dios, aleluya, uno de los que creyeron, gloria a Dios, aleluya, en las palabras de Pablo, creyeron en el Evangelio, él y toda su familia, gloria a Dios, aleluya, fueron salvos. Salvos. Gloria a Dios, aleluya. Y este, llamando a Bernabé y a Salvos, deseaban oír qué? Palabra de Dios. Que eso es lo que nosotros debemos, gloria a Dios, aleluya, de estar en este momento tratando de oír la palabra de Dios. Santo es Dios. A veces nosotros manamos mucho el tiempo. A veces no le damos a Dios el tiempo que Dios se merece. Venimos a la iglesia con esa ligereza. Ay, que vámonos, que mira, ya son las 10, y empezamos a esta hora, empezamos a aquello, y ya aquí, y esto es aquello. Gloria, aleluya, hasta tres días. Me acuerdo, cuando yo era joven, la iglesia, la iglesia, que no era como esta tan linda, casa, gloria a Dios, aleluya, que hacían cultos, ponían cuatro bancas allá, cuatro bancas aquí, cuatro bancas allá, cuatro bancas aquí, la sala la hacían una iglesia, y ahí empezaban esos hermanos, gloria a Dios, aleluya, a clamar a Dios, y hasta que el poder de Dios no se derramaba, ellos no se iban de aquel lugar. Santo es Dios. Y hoy la iglesia, lo que estamos pendientes, es el reloj. Señor, Santo es Dios. Ay, pero, pero, ¿por qué ya este hermano no ha...